Wow Cush, cush, esto es lo que pasa en el hood, hood Vivo bien en los camones, group, group Esto es lo que pasa cuando este es matar a la casa Cush, cush, esto es lo que pasa en el hood, hood Vivo bien en los camones, group Esto es lo que pasa cuando este es matar a la casa Cush, suena en el club, vienen las bichas bajando los blues Tienen dinero, pero yo no tengo, porque ya me bajé todo el sueldo entero Cush, vean los drums, saltan las pipas, saltando en el hood En este party, bro, en Marty, es lo que sobra como en el group Me dice Dari, yo no soy Yankee, pero pa' ella, sobre el estate soy legendari Traigo la piel, traigo la fancy, esto así, así de fácil Siento el feel, sobran los reals, solo de mil, yeah Ando clean, clean to the bling bling, ando clean, clean to the bling bling Ando clean, clean to the bling bling, ando clean, clean to the bling bling, yeah Ando clean, traigo la bling, traigo la piel, traigo la fancy No de a cien, solo de a mil, de a tu fian, así de fácil Ella me tira, no hace la fila, sabe que pa' ella el ni el me necesita Un trago de eso, comienza la gira y si la activa nos vamos pa' arriba Así es como se hace en el hood, saltando la people, saltan en el club Mezclan todo, pegan todo en el hood Esto es lo que pasa en el hood, hood, club Esto es lo que pasa cuando estigma está en la casa Esto es lo que pasa en el hood, hood, club Esto es lo que pasa cuando estigma está en la casa Saltando la people, saltan, saltan, saltan en el club Mezclan todo, pegan todo en el hood Ando clean, clean to the bling bling 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 Ando clean, traigo la bling, traigo la bling Traigo la fancy, no de a cien, solo de a mil Te a tu fian Ya, ya, ya